bienvenidos a una nueva entrega de super mario bros hoy te desafío a que encuentres en las tres diferencias estamos estamos en el nivel 1 así que observa bien que está fácil fácil y van a ir subiendo los niveles se va a ir complicando de a poquito las encontraste estaban bien fáciles ahí te vamos a ir señalando con un círculo rojo las diferencias así que atento que aquí cambia el nivel vamos a nivel 2 un poquito más complicado y vamos a mandar un fuerte saludo hasta colombia a nuestra gran amiga marcela jiménez fuerte abrazos y bendiciones continuamos a ver esta atención que se va complicando cada vez más y ahí estaban las tres diferencias espero que las hayas podido encontrar saludos a nuestro amiguito daikel hasta venezuela que nos había comentado que había pasado de grado así que felicidades daikel y felices vacaciones continuamos observa atentamente todos el nuevo en el canal suscríbete deja tu like y comentario a ver cuántas diferencias pudiste encontrar cada vez se va complicando un poquito más pero nada que no puedas encontrar te recordamos que si querés apoyar el canal tenemos el super chat activo y las membresías desde ya muchísimas gracias dejanos un comentario desde donde nos están viendo y en el próximo vídeo te vamos a estar mandando saludos y ahí estaban las tres diferencias comentando si te gustan estas temáticas de estos juegos así vamos a ir subiendo cada vez más comentando saber de qué querés los juegos y lo vamos a ir subiendo y así de esta manera llegamos al final de un nuevo vídeo nos volvemos a encontrar en la próxima espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros nos vemos cuídate bendiciones